¡Suscríbete al canal! Les vamos a presentar un blog para los amantes del senderismo, para los amantes de pasar también tiempo en familia, atención porque esto os interesa, mifamiliaviajera.com, ¿queréis saber más? Manuel, Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, contarnos un poquito qué es esto de mifamiliaviajera.com, ¿qué es? Elvira, Ana. Bueno, es un blog de senderismo, sobre todo para familias, para que se animen a salir al campo y que comenzó pues porque la gente, cuando los niños eran pequeños, nos decían, pero ¿y dónde vais con los niños tan pequeños? ¿Dónde habéis ido? ¿Qué habéis hecho? Es que nosotros no nos atrevemos. Y bueno, de ahí surgió la idea un poco, empezamos a escribir el blog un poco para los amigos y los familiares y al final pues... Y que ha sido todo un éxito, ¿no? Bueno, sí, ha crecido bastante, sí, desde luego lo ve más gente que los amigos y los familiares. Porque, bueno, vosotros antes de tener a los peques, ¿no? Ya erais amantes del senderismo, ¿no? De las montañas, Manuel. Sí, sí, nos conocimos precisamente visitando una cueva. O sea, nosotros nos conocimos, pues mira, en la zona de Linares de Río Frío, visitando la Cueva de la Mora y fue como nos empezamos a salir. Entonces, nosotros teníamos la idea de seguir adelante con nuestras aficiones y compaginarla con el cuidado de los hijos, porque, a ver, nos parece que la vida de los padres tiene que cambiar para adaptarse a la de los pequeños, pero tampoco renunciar a aquellas cosas que creamos de valor. O sea, para nosotros nos parece que salir al campo es un valor, no es un ocio. Entonces, intentamos empezar desde pequeños con los niños y, como decía Ana, nos encontramos en oficinas de turismo que nos decían, no, no, es que con los niños que coman un helado o que pasen por el parque, pero no se puede ir al campo con ellos. Y digo, bueno, en otros países es muy común que haya hasta valles adaptados para familias. En el Pirineo francés, por ejemplo, hay un valle que está cerrado para familias y todas las actividades del valle están pensadas para que los niños disfruten. Aquí en España cada vez hay más gente que practica salir al campo con los niños, pero aún sigue existiendo el temor de que los niños son ese ser frágil que hay que darle una consola para que se entretenga en casa, que así no le pasa nada. No sabes que soy el claro ejemplo, ¿no? De que con niños se puede viajar, se puede salir de la provincia, que se pueden hacer planes para toda la familia, ¿no? Sí, no vamos a mentir, a veces cuesta y muchas veces te planteas hasta si merece la pena, no vamos a mentir, pero bueno, la verdad es que luego al final cuando lo ves con perspectiva, que los niños disfruten de la naturaleza, del campo, que puedan correr y no tiene precio, vamos, nosotros creemos que salir al campo es también educar a los niños y viajar, bueno, pues todos sabemos las ventajas que tiene, les abre la perspectiva, les hace ver las cosas de otra manera, creemos que merece la pena totalmente. ¿A qué edad comenzaron los penkers, Pablo y Daniela, a salir con vosotros? Pablo tenía tres semanas. ¿Tres semanas? Y nos llevamos al Pozo de los Humos, con tres semanas, con la mochila aquí delante, y tenemos fotos de él dormidito al lado de la cascada. Entonces, claro, a ver, yo estaba yendo, Ana, ahora, todo depende de lo que le cuentes a los niños. Tú si a un niño le dices, venga, mañana vamos a madrugar y a caminar, y te dice, vete tú, a madrugar y caminar, vete tú. A los niños hay que contarles lo que tú vives como una experiencia fascinante, decirle, oye, mañana vamos a explorar, vamos a intentar descubrir en el bosque a los animalitos, y vamos a llegar a una cascada que está escondida, a ver si la descubrimos entre todos. Entonces, tú si le cuentas lo mismo, pero adaptado a su lenguaje, para mostrarle las cosas bonitas que van a ver, sí se animan. Claro, yo me he inventado miles de historias, caminando con los niños de tres años, cuando tienen tres y cuatro años, un niño no camina más de un kilómetro sin aburrirse. Entonces, hay que jugar con ellos, hay que contarles historias, hay que pararse donde quieran pararse, hay que ir sin horario. A veces nos sorprendemos de gente que va a hacer una ruta y deja reservada la comida en el restaurante. Es una ruta de seis kilómetros, pues venga, dentro de dos horas estamos aquí, reserva la comida. Claro, seis kilómetros con un niño puede ser el día entero, porque claro, quien dice que ha pasado un kilómetro, no descubre una mariposa y quiera correr detrás de ella, o que se caiga a una fuente, porque, a ver, y le estamos contando cosas que nos han pasado, o sea, nosotros hemos hecho la ruta del agua, hemos llegado a una fuente y se puso a mirar al niño en las pinturas y pum, se cae dentro de la fuente. Pero son gajes del oficio, hay que llevar ropa de cambio, convertir las rutas en algo de disfrute, que si no se acaban no pasa nada, que no hay que batir récords, que tu padre no es más o menos porque es el hijo... Claro, es que hay padres que creen que si su hijo sube muy alto muy pronto, él es buen padre, ¿no? Al revés, a lo mejor estás obligándole y haciendo que luego no le guste. O sea, que lo mejor es ir improvisando, ¿no? Un poquito, no se puede tenerlo todo organizado y controlado, porque al final no salen los planes, ¿no? Como uno se espera. Bueno, hay que llevarlo organizado porque no dejas de ir con niños y tampoco, a ver, siempre tienes que tener en cuenta los horarios, el clima y ciertas cosas, ¿no? Y ir prevenido, pues que en cualquier momento se caen al agua, lo que sea. Pero aparte de eso, hay que ser flexibles. Ellos salen al campo y salen, pues, y cualquier cosa les llama la atención, que es algo que también, cuando nosotros empezamos a salir, decíamos, madre mía, es que ven una piedra y se pasan media hora con la piedra ahí y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Y es que, claro, o sea, ellos ven las cosas de manera diferente, para ellos un arroyo y unas piedras y estar allí con los pies metidos es una maravilla, mientras que si fuéramos nosotros solos pasaríamos y ni nos fijaríamos en el arroyo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, aparte de que hay que hacer pausas para que ellos, a ver, descansen, entre comillas, porque ellos no descansan nunca. O sea, tú, cuando dices, vamos a descansar, tú te sientas, pero ellos no. Ellos siguen jugando, pero esa forma de parar un poco, el caminar, el que ellos puedan jugar o correr, pues eso todo, claro, es tiempo y tiempo. Entonces, lo que al principio dices, yo creo que en dos horas lo hacemos, igual luego se convierten en cuatro, pero es lo que dice él, sin ponerse metas y siendo flexibles y con buen humor ante cualquier cosa que pueda pasar, se puede disfrutar perfectamente con los niños en el campo. Claro que sí. La clave también está en transformar esas rutas en juegos, en vendérselo al niño como un juego y también como un aprendizaje, porque claro, no deja de ser un aprendizaje para que miren la naturaleza y el medio ambiente con otros ojos, con otro punto de vista. Claro. A ver, la clave es el éxito, como cualquier aprendizaje. A todo el mundo nos gusta que las cosas salgan bien y a un niño también. Si tú al niño querías llegar con él, por ejemplo, a la Laguna Grande de Gredos y no has llegado, él no puede saber que no ha llegado. Tú tienes que decir, queríamos llegar aquí hasta el Alto de Barrerones a ver la laguna y mira qué bonito es, lo hemos conseguido, fenomenal, campeón eres y tal. Claro, eso hace cambiar los esquemas, porque muchas veces vivimos en una sociedad que todo tiene que ser inmediato y hay que tener paciencia, paciencia para que el niño aprenda y disfrute y para que el niño aprenda contigo y de ti. O sea, si te ve a ti recoger los papeles, no hace falta que se los mandes recoger, él va a recogerlos también. Si te ve que tú le dejas subirse por las piedras, pero le dices, oye, con cuidado, que aquí hay caída, pues está aprendiendo que en la montaña no todo es seguro, que puede haber sitios donde puede hacerse daño, pero es cuestión del sentido común llevarlo también a caminar por el campo. Y ellos, ¿cómo lo viven? ¿Qué os comentan cuando salís? ¿Cómo lo viven? Pues a días, no te vamos a engañar. A ver, hay días que ellos se quedarían más a gusto con los amigos en el parque, pero ahí está también nuestra decirle, oye, mira, al parque bajamos todos los días, pero hoy nos vamos a ir aquí, ya verás cómo te gusta, vamos a ver esto, esto y esto, y no cuesta mucho convencerles, pero es lo que te digo, nosotros no le decimos mañana vamos a caminar 15 kilómetros, porque a ti te lo dicen y tú, bueno, pues mete tú, claro, entonces, claro, y todo depende también de la época del año, es más complicado sacarles de casa en invierno que en verano, o sea, mañana que vamos a irnos fuera, probablemente cueste más trabajo que en agosto, que saben que en cualquier sitio se bañan o que en cualquier sitio... Se lleva de otra manera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y también es verdad, bueno, ahora no se puede hacer por las circunstancias, pero si se tiene la posibilidad de salir con otras familias que tienen niños, eso ayuda y facilita las cosas enormemente, porque ellos van caminando, van con sus cosas y no se dan cuenta de que están caminando, porque ya van entretenidos, porque ellos realmente no se cansan, se aburren, entonces si van con otros niños se aburren menos, y como se aburren menos caminan sin que tengas que irle contando un cuento, y eso ayuda muchísimo, ahora pues toca ir solos a ver... Habrá que esperar, ¿no? Para ir acompañados. Bueno, ya nos habéis comentado que mañana también tenéis una nueva ruta, normalmente las rutas que sueleis hacer, ¿cómo son? ¿Facilitas? Sí, bueno, a ver, adaptadas un poco a la edad, o sea, a ver, cuando un niño es pequeñito va en mochila, y camina lo que tú camines, pero cuando tiene dos, tres años, tú tienes que decir, oye, como mucho va a caminar dos, tres kilómetros, no puedo hacer más, ahora, nuestros hijos han cumplido ayer el mayor ocho, y el pequeño tiene seis, a ver, podrían caminar si quisieran 15 kilómetros, pero no vamos a meterle 15 kilómetros, no estamos en verano, a ver, en verano probablemente hagan 15 kilómetros sin problema, mañana, pues nuestra idea es que hagan 12, nuestra idea, la de ellos va a ser la que decida, claro. ¿Y qué ruta podéis recomendar o aconsejar a nuestros espectadores que estén diciendo, ay, pues venga, este fin de semana, que va a ser bueno, me apunto a una de esas rutas, ¿cuál sería? Bueno, pues ahora mismo, que no se puede salir de la provincia, ahora en invierno, los arribes, que he visto que estabais poniendo ahí el Pozo de los Humos, pues, a ver, el Pozo de los Humos es típico y suele ser lo más masificado de la zona, pero en los arribes hay muchísimas rutas balizadas, muy bonitas y que se pueden ver cascadas, igual que la del Pozo de los Humos, y más ahora que ha llovido, es una zona perfecta y luego, bueno, tenemos la Sierra de Candelario y de Bejar, que también tiene muchísimas rutas balizadas y al tener muchas, las hay de diferente dificultad y longitud, o sea, que es que solo hay que buscar un poco y adaptarlo a lo que dice él, a la edad de los niños y decidirse por una y a disfrutar. Claro, y luego comentáis, narráis las experiencias en esos vídeos que acabamos de ver en vuestro canal de YouTube, tanto en el blog y en la página web, y tenéis libro también, o sea, que esto ha ido a más, ¿no? Bueno, ha ido a más trabajo. A más trabajo, claro. A ver si crees tú que esto es una máquina de hacer dinero, todo lo contrario, es una máquina de perder dinero y de trabajar más, porque, a ver, nosotros, realmente el blog es algo casi diríamos que vocacional, porque lo que nos lleva es tiempo y dinero. Claro. No es que alguien diga, bueno, mira, estos han sacado una forma de sacar dinero, no, 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 no. A ver, yo a veces le digo a Ana, esto no podemos incluirlo, porque estamos pensando en comprar un dron, digo, no, mira, es que no podemos ya, no podemos ya ir con un dron, los dos niños, el GPS, la cámara... La mochila, todo, no se puede ir. Claro, porque, claro, es que no hay tiempo material y es que al final hay veces que vas a hacer un reportaje para el blog y pierdes la lógica. Nosotros salimos al campo porque nos gusta y contamos en el blog lo que hemos hecho en el campo. No salimos al campo a hacer un reportaje para el blog. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, claro, a veces perdemos la lógica porque a lo mejor hacemos un reportaje para alguien que nos lo ha pedido. Entonces vas casi con la obligación de hacerlo, pero hay que decir, oye, cuidado, lo hacemos y podemos, si no, pues hay que decirle, no pudimos, porque los niños no tienen por qué sufrir que sus padres hayan contratado un reportaje con alguien. Pero bueno, el libro era algo que nos hacía mucha ilusión, donde hemos hecho el libro de Castilla y León de 40 excursiones por las zonas así más representativas de la comunidad y estamos muy contentos. Ha sido, a ver, ha sido trabajo, pero también nos ha gustado hacerlo y lo repetiríamos. Muy bien, pues nada, tenemos en el canal de YouTube todas esas experiencias con las rutas y también tenemos el libro. Estaremos muy pendientes de haber de esas próximas rutas y nada, el próximo día hay que decirles a Pablo y a Daniel, que seguro que nos están viendo, así que le mandamos un saludo, que se vengan también al plató, ¿vale? Bueno, pues encantado. Vas a ver lo que... Lo que es un niño acostumbrado a la naturaleza. ¡Ay! Sería gracioso, seguro. Muchísimas gracias, chicos. Nada, gracias, un saludo. Y que tengáis buen día mañana. Una ruta. Creo que sí. Gracias. 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 Gracias.